Hola Tortuita, aquí es Enche y bueno estamos en un video tutorial de Jabo Estamos acá, les voy a presentar este juego Hola José, me dijo, ¿Cómo estás Camila? Anda, saludos para... Yo tuve Hola, saludos para Yoctube Estoy en vivo desde mi canal Y bueno, estamos acá charlando con Camila Jowlobe Un abrazo, un beso Y bueno, con DJ Diana, perfecto Suscribanse a su canal Bueno, gracias Camila Jowlobe Dijo que se suscriban a mi canal, por favor Suscribanse porque la verdad tengo 10 suscriptores y la verdad necesito perfectamente los suscriptores y la verdad me encantaría que se suscriban si quieren y gracias Camila desde Jabo Y bueno, a ver... Me pregunta Camila, ¿Qué me gusta hacer? Me gusta... Me gusta... A ver, ¿Qué me gusta? Me gusta, me gusta, me gusta... Jugar al fútbol Me encanta jugar al fútbol La verdad me gusta mucho la atención Me gusta mucho la atención Jugar al fútbol Está... Está... Muy bueno Y hace... Bien A ver... A ver... Camila dice que... Ella también juega al fútbol Muy bien, perfecto ¿De qué... ¿De qué número jugará? A ver... Le preguntaremos... ¿De qué... Número... ¿Jugás? Yo soy delantero Pero a ver... Que era... Invierno... Por... El... Frío... Me... Encanta... Yo soy... Enganche... Yo soy del 10 Yo soy... Enganche... El... Número... 10 Ah... Ella también juega de 10 Perfecto... Como Messi... Como yo... Muy bueno... Y la verdad... Bueno... La estamos pasando muy bien... Acá... Charlando con Camila... En... Habbo... 10 viva al 10 Si... Viva al 10 Eh... Estaba hablando con Tortu... Con... Con Hussein... O sea... Como dije antes... Yo me llamo Hussein Ali... Y... Soy... El Tortu... Que... Comida... Favorita... Te... Gusto... Camila... Una... Genia... Total... Imagina... Una... Genia... Total... Nuestra amiga... Camila... Enjago... Respetos... Vamos a darle respetos... El... Asado... Argentino... Para las personas que no saben... De donde soy... Yo soy argentino... En Buenos Aires... En... La ciudad... De la plata... Asado argentino... Que bueno... La verdad... Muy bueno... El asado argentino... Es muy rico... Eh... Eh... Y yo... Y yo... Y yo... A ver... Vamos a hacer una cosa... Vamos a... A invitar... A Camila... A jugar a la pelota... A ver si se atreve a... A... A jugar en nuestra mansión... Eh... A ver como juega... Que bueno... Dijo que metió unos 5 o 6... Muy... Bueno... Que bueno... Metió 5 o 6 goles... La verdad... Muy... Pero muy bueno... Y me... Me pregunta Camila... ¿Cuántos años tengo? Yo tengo... Para el que no sabe... Y me quiere preguntar... Tengo... 21 años tengo yo... Y vamos a preguntarle a ella... Que ya tiene... 21 años... Tengo... En... Yo 19... Ah... Ves... Viste que dije que... Lo juegan... Eh... Mayores... Y chicos... Como dije al principio del video... Eh... Tiene... 19 años... Nuestra amiga... Camila... De Jago... De 19 años... Muy... Bien... Bueno Tortuguitas... Espero que le den... Me gusta... Espero que le den... Me encanta... Espero que le den... Likes... Espero que... Si les gusta el video... Que le pongan... Me gusta... Suscríbanse... Y... Le mandamos... La verdad que está... Muy bueno este juego... Espero que se suscriban... Eh... Y... Bueno gente... Espero que les haya gustado... Eh... Este juego es... Eh... Así... www.jago.es... Así... Así como está acá... Espero que... Les haya gustado... Antes de entrar... Obviamente... Tienen que suscribirse... Y... Entran... Fácilmente... Espero que les... Haya gustado... Gente... No olviden... Poner me gusta... Yo soy... El Tortug... Chau...